Primero os enseño el producto de un monomio por un polinomio Monpol Monpol Por ejemplo, menos 3x por 2x cuadrado menos 4x más 5 ¿Correcto? ¿Cómo se hace esto? Pues primero el signo, menos por más, menos Luego el número, 3 por 2, 6 Luego x por x cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x por x cuadrado? Por x cuadrado x cubo Se suman los exponentes Muy bien Está el lunes ¡Corre! ¿No sabe? Alejandro, que estás aquí y yo Baja No lo copies Tienes que saber lo que estamos haciendo Tienes que seguir, es que va retrasado Tienes que ir, tienes que estar atento aquí Menos por más, menos 3 por 2, 6 X por x cuadrado Menos por menos, más 3 por 4, 12x por x Menos por más, menos 3x por 5 Y luego estar que a mí me gusta ¿Vale? ¿Vale? Que es el producto de un polinomio Por otro polinomio ¿Por qué me gusta? Porque coopera más ¿Vale? Hay que hacer Este por este Este por este Y este por este Mi amigo, ¿qué? Mi amigo es Pedro No, ¿cómo hace lo mismo? 2x por x cuadrado, ¿cuánto es? 2x por x cuadrado Primero el signo Más por más Más 2 por 1 2x por x cuadrado Luego, 2x por menos 4x Más por menos 2 por 4 X por x cuadrado X por x Más por más 2 por 5 X Me gusta que parezca esto una iglesia, ¿vale? Menos por más 3 por x cuadrado Menos por menos 3 por 4 Con la x 12x Menos por más 3 por 5 Ave María Purísima Que esa frase está mal Porque al que se concibe es a Jesús Pero bueno Es una antítesis Sí, porque es frío el hielo Y abraza que es calor ¿Vale? Que no aparece la palabra como Por ejemplo Sentirá Los dientes amarillos ¿Qué? ¿Cómo giran los arreglos a los lineadores? ¿Cómo giran? Rotativo Pero es que están pegados a la base Entonces, ¿cómo lo vas haciendo? No, no, están pegados a la base Claro, tienen que tener un eje A ver Que supuestamente está pegado No, no Tú tienes aquí Esto ¿Vale? Tienes aquí un agujero Y aquí meten la El aspa Y esto va girando ¿Vale? Si no, no puedes girar No Sí, que ya Esto Está metido aquí Pero para que está tapado por fuera Y que uno lo ve dando vuelta El tubo Está tapado Las oraciones Venga